La mayoría de los tratamientos se están creando con la idea de que se afecta a una proteína, una proteína de la cual ya hemos hablado, la ACE2. Sí, hemos estado hablando que se han estado clavando en este piquito, en este ganchito que tiene el COVID, que se pesca el receptor ACE2 que tenemos nosotros para replicarse. Pero bueno, varios investigadores de la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Rockefeller en Nueva York, obviamente, han estado interesados en buscar otros puntos débiles del COVID, nada más depender de este, y encontraron otro que es la proteína de transmembrana 441 o en su nombre científico TMEM41B. Espero que se lo hayan aprendido porque van a ir al examen el día de hoy. Bueno, la cuestión es que hicieron un estudio, y lo publicaron, por cierto, en la revista Cell, y se dieron cuenta que, bueno, este es un punto débil, pero no nada más eso. Pensé que ibas a decir, quería hacer un suspenso, un silencio de suspenso, no me funcionó, pero bueno. Resulta, resulta que han identificado 127 puntos débiles dentro del SARS-CoV-2, el cual ayudaría a buscar, ayudaría a buscar otras maneras de, pues, atacarlo, ¿no? Bueno, pues, esperemos que con este descubrimiento puedan encontrar nuevos tratamientos, y, pues, eso ya lo veremos más adelante. El asunto es que, pues, la parte más peligrosa hasta ahorita ha sido ese, ¿no? El famoso ganchito, donde ahí se pesca y no, bueno, digo, el que se pesca no es el problema, el hecho de que se multiplique dentro de las células, ese es el problema, ¿no? Y se expanda de esa manera. Entonces, si logras evitar ese, como, agarre que tienen, pues, haces que no genere un problema. Ahora, qué bueno saber que existen otros puntos débiles. Ya veremos si esto les lleva verdaderamente, pues, a encontrar nuevos tratamientos, pero bueno, por ahí vamos, ahí vamos, amigos, ahí vamos. Echándole ganitas. Echándole ganitas. ¿Qué onda con los números el día de hoy? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo andamos? Este, hagan changuitos, se está descargando la información.